Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría. En esta fecha, Natal, 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 más íntimos amigos. Esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad, felicidad, felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría. En esta fecha, Natal, Natal, y que esta luna plateada, brille su luz para ti, para ti. Y ruego a Dios por que pases, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, cumpleaños César Augusto, cumpleaños feliz. ¡Yay!